Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo. Mi nombre es Elisa de Nibor, de Incata Inmobiliaria y fundadora de IMO Coordinadora. En el vídeo de hoy te quiero hablar de un tema bastante interesante, como puede ser el certificado de eficiencia energética. Seguro que si formas parte del sector inmobiliario ya lo conoces. Es esa famosa etiquetita que califica las viviendas y a los simbolos como si fueran pequeños electrodomésticos. Bueno, ya sabes que los que tienen una mayor categoría, que viene a ser la letra A, pues consumen menos o son más eficientes energéticamente que los que tienen una letra más baja, como es la G, que es la última, la menos eficiente de todas. Ya sabes que para conseguir el certificado de eficiencia energética necesitas un arquitecto técnico que esté cualificado para que pueda venir a hacer una inspección de tu vivienda, te prepare, te confeccione lo que viene a ser el certificado energético y luego te lo suma en una pequeña etiqueta. Desde el año 2013, desde el día 1 de junio de 2013, es obligatorio para todas aquellas propiedades que se pongan en venta o en alquiler disponer de este certificado y sobre todo para podernos exponer en medios publicitarios es necesario y es obligatorio tener esta etiqueta. El propietario, cuando vende la propiedad ante el notario, debe facilitar el documento al nuevo comprador, al nuevo propietario y en el caso de ser una vivienda o un inmueble local en alquiler, debe proporcionarle una copia de este certificado energético. Los certificados energéticos tienen una duración de 10 años, a los 10 años caducan y se tienen que volver a renovar. Es obligatorio tenerlo, no es necesario vender una vivienda o alquilarla para tener la obligación de tenerlo, de hecho, tú o yo, si tienes una vivienda en propiedad, deberías de tenerlo actualmente. Lo que pasa es que, bueno, esto no está tan buscado, no está tan remirado, como puede ser, por ejemplo, tener una vivienda en alquiler o en venta donde es mucho más fácil de controlar este tema. Si no dispones de certificado de eficiencia energética y anuncias tu propiedad sin tener este certificado, ya sabes que dispones la multa de entre 600 y 6.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Bueno, tener una vivienda en propiedad, bueno, tener anunciado una vivienda en la que pongas que el certificado está en trámite cuando no es verdad o digas que tienes el certificado cuando no es cierto, puede suponer multas bastante graves, no solo para el propietario de la vivienda, sino también para el asesor inmobiliario que decida aventurarse a anunciar esta propiedad sin este certificado. Otra cosa a tener en cuenta, si eres inmobiliario y te va a ayudar mucho esta herramienta, es de que es posible que te puedas encontrar con el caso de que un propietario no sepa si tiene el certificado de energía. Si la vivienda la comproba desde el año 2013 es bastante sencillo de adivinar, pero puede ser que sea una propiedad que se haya heredado o se haya transmitido y pueden haber perdido el certificado tranquilamente o no haberlo recibido pensando que si lo habían hecho. En este caso el problema es bastante fácil de solucionar. Uno de ellos es, en un buscador existe en internet, cada comunidad autónoma tiene sus organismos oficiales competentes. En el caso de Cataluña, que es donde yo resido, la Generalita. Existe una página, que es la página de ICAEN, donde se encuentra el buscador de certificados de eficiencia energética. Desde esta página tú puedes comprobar a través de la dirección, a través de la referencia catastral o inclusive a través del número de identificador que te dan en la solicitud a la hora de tramitarlo, que es este certificado, puedes localizar fácilmente si una propiedad tiene o no tiene el certificado de eficiencia energética. Imaginemos que, por ejemplo, es un señor que quiere poner a la venta su propiedad y la adquirió hace relativamente poco tiempo, pero lo ha perdido. Una manera fácil y sencilla de comprobar si tiene este certificado es simplemente entrando en este buscador, identificando la vivienda con su referencia catastral, por ejemplo, o con su dirección, y averiguaremos en un momento si tiene certificado o no disponible. Además, veremos si está o no está caducado y además también podremos descargar la etiqueta energética que será necesaria para poder anunciar esta vivienda. Eso no quiere decir que esta etiqueta te sirva, porque luego a la hora de vender la propiedad o a la hora de alquilar la propiedad, necesitarás el original. Para eso, el propietario, y solo el propietario, no sirve una autorización, debe ir expresamente a recoger un duplicado de este certificado de eficiencia energética. Pero bueno, para salir de la payo, tú saber si tiene esta propiedad o nuevo el certificado, a través de esta página de internet es muy fácil porque es de dominio público, igual que, por ejemplo, el catastro, que tú puedes ver la referencia catastral, puedes buscar un inmueble y sacar lo que es la identificación del catastro sin ningún tipo de problema. Pues con el tema del certificado energético ocurre lo mismo. Puedes averiguar si lo tienes y en caso de entenderlo te lo puedes descargar. Te podrás descargar el certificado, pero solamente te servirá para poder anunciar la vivienda, para poder adelantar trámites, pero el propietario, y solo el propietario, debe ir a recoger su copia al organismo competente. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que este vídeo te haya gustado, espero que te haya resultado interesante. Si te ha gustado, dale al like, compártelo con tus socios de profesión y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!